Hola, buenas tardes. Somos Emiliano Valdés, el doctor Gabriel Guerrero. Nosotros venimos de Saxa. Somos una empresa consultora en temas de grandes volúmenes, con más de 25 años en el mercado. El doctor iba en el kinder cuando fundó la empresa. Está ahí la presentación. En el espíritu de dialogar hoy sobre los datos abiertos, nosotros traemos una propuesta, es algo que ya hicimos, necesitamos trabajar un poco más, pero no traemos una propuesta de que nos abran datos, sino venimos a enseñar algo que ya hicimos, es algo que tenemos la solución, que falta poner en operación, pero vamos a enseñarlo. Bueno, la idea se llama Nadie se queda sin bici y va a ir hablando un poco por sí sola. El problema en Ecovici, en este proyecto valiosísimo de movilidad urbana alternativa, alternativa sustentable, etcétera. El problema que podemos llegar a tener es no encontrar una bici. Se ve la imagen, la cicloestación vacía. ¿Qué queremos? Que, como lo decía el título de la presentación, nadie se quede sin bici, que siempre haya bicicletas disponibles, incluso optimizar la distribución de las bicicletas. Es decir, hay estaciones que no van a tener mucha demanda, a ciertas horas y otras que sí, etcétera. Poderá ser un sistema optimizador de la demanda de las cicloestaciones. ¿Con qué lo hacemos? La verdad es que la base de datos abierta de Ecovici es una base de datos muy bien estructurada, muy bien trabajada. Los datos se van liberando mes con mes, se hace un corte. Actualmente están desde enero de 2010 a la fecha y hemos estado trabajando en Saxa con estos datos para hacer esta solución y algunas otras también de analítica descriptiva. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros somos gente de grandes volúmenes, no nada más de información, si se fijan en los cachetes, pero hacemos tecnologías 100% código abierto. 100% código abierto. Recibimos los datos, hacemos una serie de técnicas. Estos softwares de la fundación Apache que están de moda, el Hadoop, el Spark, que se puede ver ahí la lámina. Tecnología 100% código abierto desde que recibimos los archivos hasta que enseñamos las gráficas que van a ver. Ahí está el resultado de una cicloestación. De momento tenemos la solución funcionando para cuatro o cinco cicloestaciones, las más demandadas. Hicimos también alguna analítica avanzada, hoy que se habló mucho del tema de arribo, destino, salida. El tema de movilidad, de dónde sale la gente y hacia dónde se mueve. También tenemos algunas gráficas de calor, de cómo están distribuidas los trayectos de ECOBICI, de cómo se va moviendo cicloestación de arribo, cicloestación de retiro. Toda esta información viene muy bien estructurada en formato listo para ser trabajado con tecnologías Big Data. Parte de la plantilla que nos mandaron, nos decían, bueno, ¿cómo se ve tu solución? ¿Cómo se ve la solución? ¿Se ve con bicicletas siempre disponibles para todos los usuarios? ¿Debe haber aquí entre la audiencia algún usuario de ECOBICI? La siguiente pregunta era, ¿hacia dónde va la solución? Y aquí tenemos, de hecho, la capa ECOBICI en la maqueta. La solución, desde luego, va a que en esta zona, primero, nunca falten bicicletas, nadie se quede sin bici, pero también va hacia poder extender hacia otras zonas, hacia otras zonas de la ciudad, hacia poder hacer este sistema mucho más grande, mucho más amplio y poder tener un mejor sistema de movilidad urbana a través de la bicicleta, que es un transporte sustentable, limpio y además hacemos ejercicio. Finalmente, nos pedían contar una historia. En este caso, creo que la historia se cuenta por sí sola. La historia somos las decenas, centenas de miles de ciudadanos que usamos las bicis todos los días. Estas son nuestras historias de vida, lo que está ahí. Les cedo la palabra al doctor Guerrero. Pues, muy rápidamente, para decirles que hemos estado escuchando en todas estas pláticas, a dónde ir, qué hacer. Algunos nos han comentado cómo hacerlo. Y yo les digo, yo soy matemático y afortunadamente las matemáticas sirven. La informática también y la estadística es extraordinaria. Eso se llama hoy ciencia de datos, esto es lo que hoy en día tenemos que hacer. Y ahora, como todo el mundo sabe, las computadoras, las matemáticas y la tecnología están ahí. Pero, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta hacer sinergia entre todos nosotros. Y creo que las iniciativas que tiene el laboratorio, este centro, que no lo conocía, pero estoy verdaderamente maravillado, es lo que hay que hacer. Hay que aprovechar, hay que aprovechar la energía de Gabriela, que realmente es algo extraordinario. Hagamos sinergia. Nosotros estamos haciendo sinergia, estamos haciendo grupos de trabajo, haciendo proselitismo, dando conferencias en UPIX, en la UAM, en la UNAM, en el ITAM, en el TEC. Traemos grupos de trabajo con los meet-up. Hacemos mucha capacitación para que todo mundo no solamente sepa qué, no solamente sepa cómo, sino sobre todo con qué. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros con todos ustedes. Y quisiera que le diéramos un aplauso a Gabriela, porque su necedad con rumbo es lo que nos tiene aquí. Gracias, Gabriela. Gracias, Gabriela.